Dices que me encuentras y me haces y se fallece Se nos pasa la vida entera Criendo que algo costaba volver Dime por qué me desespero Una ráfaga de nostalgia y amor lentamente sacudió el entorno del Museo Marte La brújula marcó a El Salvador como uno de los destinos de la gira latinoamericana de Siddhartha Quien hizo sentir únicos a sus fans Tanto tiempo, tantas cosas que han pasado en medio, pero la familia se multiplicó Algo bueno sucedió en ese tiempo La lluvia no fue impedimento para que temas como película, el aire y cardúmenes Fueran coreados a una sola voz por los salvadoreños Siddhartha incluyó en el repertorio Muchos de los éxitos que han marcado su carrera desde su debut como solista en 2008 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!